Aquí estoy de nuevo con un video que espero que sea muy entretenido para ustedes. Es un video que yo lo hago porque realmente yo necesito ahora mismo hacer este tipo de videos que son más entretenidos, más light. No sé si lo han visto, hice una pequeña pausa que ustedes no habrán notado mucho porque tenía videos grabados con anticipación. Hice una pequeña pausa porque lamentablemente tuve que despedirme de mi mamá hace poco y fue algo inesperado, pero al mismo tiempo algo para lo que yo me estaba preparando desde hace algún tiempo. ¿Y qué les puedo decir? Es durísimo, ha sido impactante, un poco estresante en momentos, pero también ha sido algo que me ha dejado bastante calmada porque cuando uno hace todo lo que pueda en vida por las personas que uno quiere, cuando se van, y esto lo he aprendido ya con mi papá, con mi hermana y ahora con mi madre, cuando uno está para esas personas y cuando uno hace todo lo que uno pueda, siempre con la mejor disposición y todo el cariño del mundo, cuando se van, uno se queda con una tranquilidad y una paz que eso no tiene precio. Y además algo que mi mamá me enseñó con el ejemplo es a seguir adelante cuando las cosas se ponen duras, afrontarlas, aceptarlas, pero seguir viviendo de la mejor forma posible. Y eso es lo que yo hago cada día, es lo que voy a seguir haciendo ahora más que nunca para ahorrarla a ella porque, como les digo, ella me enseñó esto una y otra vez con su propio ejemplo. Y hoy vamos a hacer una especie de invierte o ahorra, pero lo vamos a dar un toque más divertido porque esto va a ser como un no eres tú, soy yo, y seré yo diciéndoles para quién yo creo que son estos productos y para quién definitivamente pues no. Entonces vamos a empezar enseguida, como siempre tengo aquí mi teléfono y aquí tengo todos los lanzamientos que hemos ido viendo en los últimos meses porque hace mucho que no hacemos un video de estos y voy a ir repasando estos lanzamientos. Estoy usando como siempre la página de Treadmood y lo que tengo aquí es una recopilación de las cosas que a mí me han interesado. Hay muchas cosas más que realmente no entraron en mi radar, pero como yo sé que ustedes se frían mucho de mis recomendaciones para comprar, pues hice una lista de lo que a mí me interesa y lo vamos a discutir ahora mismo. Y vamos a empezar con un producto que está viral actualmente y se trata de los nuevos blushes de Rare Beauty. Y esto se debe a que Rare Beauty realmente ha hecho una campaña con influencers bastante grande. Los blushes han corrido por las manos de muchos, muchos influencers. Entonces, claro, lo estamos viendo sin parar. Y estos blushes se llaman Soft Pinch Luminous Powder Blush. Son blushes en polvo que tienen un acabado que se ve súper bonito, que al verlos, la verdad es que te entran por los ojos, se ven súper, súper bonitos. Y el empaque es bonito, los colores, la verdad que la selección está bellísima. Pero esto es uno de esos productos que yo voy a decir, no eres tú, soy yo. No son ellos porque ellos son bellísimos. El glow que dejan, se ve espectacular en otras personas. Porque para mí, una persona que vivo en un clima súper húmedo, con la piel mixta, que tiene más de 40 años, esto para mí es un no, 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 no. Y debería ser un no, 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 no. Para cualquier persona que no quiera resaltar textura o brillo en la piel. Para las personas que les encanta este brillo y que necesitan porque no producen, digamos, grasa en la piel en exceso, que haga que este brillo que te da esto, yo lo puedo tener con un blush mate 100% a lo largo de las horas, con la grasita natural de mi piel, pues cualquier blush se vuelve así de brilloso. Imagínense si yo encima pongo un blush con extra, extra, extra de brillo. Esto no es para mí, no es para una persona que quiera ocultar texturas, como les dije, nada de eso. Porque este tipo de blush tan luminoso, se ve muy bonito, pero resalta las texturas. Y si eso es algo que estás evitando, pues esto no son para ti. Unos blushes que yo voy a recomendar, que me parece que fue un gran lanzamiento, pero que no se habló mucho, que pasó de estar percibido, pero ahora veo que lo están promocionando mucho, son estos blushes de MAC. Y estos sí, yo creo que son perfectos para cualquier persona, incluidas las personas maduras, las personas con textura en la piel. Y estos son los Glow Play Blushes. Vienen así. Y estos son los que vienen como en un formato de mousse, que es muy satisfactorio ponerle la mano aquí. Y también muy satisfactorio de aplicar. Yo tengo puesto hoy uno que se llama Sheer Up. Hoy lo tengo puesto en la nariz y en la zona de las mejillas. Y es un color bastante sutil, que se puede trabajar y lo puedes llevar súper intenso, pero también lo puedes poner muy light. Y es de estas texturas que parecen como que el color viene de dentro hacia afuera. No tienen nada de brillo, pero tampoco es un blush 100% mate, porque es un blush en crema. Y lo que hace es que esto se vea súper, súper natural. Muy bonito, muy modulable. Puedes ponerlo, como les dije, muy intenso o menos intenso. Lo puedes usar también como sombra en los párpados. Y esto es para mí un excelente blush, que no tiene tanto hype, pero que vale muchísimo la pena, sobre todo si son de pasarse con el blush y acaban como un payasito, pues esto es a prueba de eso. Y me gusta esta textura muchísimo para todo el mundo. Principiantes, personas que ya dominan el maquillaje, pero sobre todo para las personas que buscan algo que se vea muy natural en las mejillas, yo elegiría esto y sobre todo también, tengo que decirlo para las personas que están más cercanas de mi edad y que buscan que la textura no se vea magnificada, pues esto es una mejor opción definitivamente, pero estos de Rare Beauty son bellísimos. Otro producto que voy a decir no eres tú, soy yo, es este nuevo lanzamiento de Anastasia Beverly Hills, que este es el Beauty Balm Serum Boosted Skin Tint. Y esta es una BB Cream en formato de stick. Esta es una novedad, yo cuando lo vi dije, me parece interesante. Podría haber yo creo algunos tonos más en mi rango medio, porque veo muchos tonos claros y luego como cuatro tonos más oscuro. Entonces siento que está un poco descompensada la gama de tonos, pero bueno, que esto debe ser bastante ligero y puede ser que un mismo tono se adecúe a varios tonos de piel. Puede ser, no lo he probado, no tengo, no puedo meter la mano en el fuego. Pero lo que me echó para atrás de esto es que este formato de stick, y lo pueden ver en esta foto, da una cantidad de brillo, porque al final, yo creo que para hacer un producto en stick con color, es complicado que sea mate, es complicado que no de brillos, porque casi todos los productos en stick que yo he usado dan brillo, sobre todo las bases dan bastante brillo en mi piel mixta. Si tienen la piel seca, este glow puede ser bellísimo y tal, pero yo lo veo muy graso, lo veo muy, muy, muy luminoso, y esto, el stick, al contacto con la piel, con la, no sé, al calentarse con la piel, creo que puede convertirse en un desastre rápidamente. Si han probado este producto, por favor, déjenme saber, pero yo creo que este bálsamo BB Cream Stick no es para mí. Me dejan saber en la caja de comentarios qué les parece esto, si a ustedes les llama la atención. Vamos a seguir con algo que está muy en tendencia últimamente, y se trata de blushes súper, súper saturados. Pasando de los de Rare Beauty, vamos a volver a blushes, porque están viviendo como un momento, y sobre todo estos tan, tan saturados en color, que me parece que están muy bonitos, atractivos, entran por los ojos, y estos de House Labs en el empaque me parece bellísimo. Me parece que hicieron lo mejor que podían haber hecho con estos blushes, porque ya cerrados te entran por los ojos, y abiertos, pues ni se diga. Dicho esto, yo he visto algunos reviews, y son muy, 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 muy pigmentados. Entonces, estos no son blushes tipo esto, estos son más blushes de estos, de que hay que tener ojo, peligro, cuidado, tengo mucha precaución cuando vas a aplicarlos, porque dan una pigmentación brutal, brutal. Yo no prefiero este tipo de blushes, aunque esto te puede durar la vida entera a ti, a tu hija, a tu nieta, a lo que quieras, porque, no prefiero estos porque es muy fácil pasarte, y cuando te pasas con el blush, a veces es difícil de corregir ese error, a veces, a veces, pues, se corrige fácilmente, dependiendo del tipo de blush, pero cuando es un blush en polvo, es un poquito difícil corregir el error cuando te pasas. Entonces, yo prefiero algo que yo pueda modular, algo que yo tenga que ir con un cuidado quirúrgico para no pasarme y tocar mínimamente la brocha, y hacer ahí, tan, tan. Eso es algo para personas que tienen mucho tiempo, y que tienen mucha paciencia, no es para mí. Y entonces, estos blushes de House Labs, quiero uno, quiero uno, no el de los más saturados, uno de los más tipo nude, porque el empaque me enamoró. Me parece un empaque bellísimo, pero estos blushes no son para todo el mundo, y si eres de pasarte con el blush, esto, pues, puedes decir, no son ustedes blushes, soy yo, y pueden pasar. Y hablando de productos hiper mega pigmentados, vamos a volver a Rare Beauty, y vamos a hablar de los nuevos minis que han lanzado de sus liquid blushes y highlighters. Esto me parece fantástico que saquen versiones minis, porque estos blushes son tan, 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 tan pigmentados, que un blush tamaño original, te puede durar la vida misma, y estos tamaños más pequeños, pues, obviamente, tienes una remota posibilidad de acabarlo, y de que no se te ponga malo, y que te has que tirarlo. Me encanta que hayan oído a los consumidores, porque esto seguro que es una de esas cosas que Rare Beauty ha oído, a los consumidores, que estábamos diciendo, esto es demasiado producto para lo que se usa, se va a poner malo, o no quiero que se ponga malo. Entonces, me encanta que hayan hecho sus, no sé si de momento son los colores más vendidos, me parece que es un acierto total de Rare Beauty, y ahora sí yo puedo decirles, miren, compren esto, porque les va a seguir durando la vida misma, pero tienen una posibilidad ligera de que nos van a tener que tirar tanto producto, porque se les va a poner malo y tal. Entonces, muy bien por Rare Beauty. Vamos ahora con algo que yo ya encargué, viene de camino, y se trata de los nuevos polvos de Hourglass. Para mí, Hourglass y polvos es sinónimo de excelencia, tengo que probarlo, sinónimo de quiero, 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 lo quiero ya ayer. Y estos son polvos compactos, que se llaman Vanish Airbrush Press Powders, y esto es como una versión del polvo suelto, que es uno de mis polvos favoritos, esto no es un secreto para nadie, ahora en versión compacto, y yo lo quiero, lo quiero, lo quiero probar. Lo compré en dos tonos, porque creo que dos tonos me van a valer, el tono Medium y el tono Tan. Entonces, cuando esto llegue, ustedes saben que habrá review, porque Hourglass es de estas marcas, que yo incluso en un video hablé, de que me iba a divorciar de la marca, pero al final me volvieron a atrapar, me volvieron a atrapar, y es una marca que a mí me atrae mucho. Estéticamente me parece que es una marca muy consistente, en cuanto a la calidad de sus productos, y es exquisita, es exquisita, y si Hourglass saca un polvo nuevo, ellos que son los masters de los polvos, que se ven naturales, yo pues tengo que probarlo, así que eso, esperenlo muy pronto. Vamos a seguir con unos iluminadores en polvo, que esto para mí es como un producto TBT, yo creo que hace mucho, que ya los iluminadores en polvo, estaban un poco de modé, y ahora hemos visto dos lanzamientos seguidos, de dos marcas, que pues queremos y amamos, uno es de Fenty, y se trata de estos iluminadores, que tienen una muy bonita pinta, y estos se llaman Demi Glow, son iluminadores puros y duros, estos me recuerdan un poco a los iluminadores de Becca, se acuerdan de esa época dorada, de los iluminadores de Becca, pues esto me lleva al pasado, es como un TBT, los iluminadores son un producto complejo, hay gente que los ama, hay gente que no tiene ningún tipo de uso para ellos, es un producto que te dura también la vida misma, porque nadie gasta un iluminador, y pues estos se ven muy bonitos, me parece que tienen demasiado brillo, demasiado, tengo que buscar imágenes, de cómo se ven aplicados en las mejillas, pero yo veo ahí como glitter compactado, y eso me tira un poco para atrás, realmente en los swatches no se ven mal, pero si se ven que esto no es para tímidas, esto no es un glow natural, no, esto es para que te vean, aquí en Marte, donde sea, y esto me parece a mí, por lo que veo en este video, que va a dejar un montón de glitter en la mejilla, así que esto no eres tú, soy yo, si no son de glitter, o no quieren resaltar las texturas tampoco de su piel, pues este producto tampoco es para ustedes, díganle, no eres tú, soy yo, Fenty, que esto no es para mí, otro tipo de producto, pero este más en estilo crema, y este me parece más natural, aunque igual de súper saturado en brillo, es este nuevo iluminador de Natasha Denona, se llama Hygiene Skincare Infused Glow Beautifier, y esto es como, según pone aquí, un gel polvo que parece mojado, pero esto es como un híbrido entre un producto de maquillaje y un producto de skin care, esto es como, más que un iluminador, lo que me está dando a mí es vibras como de un Hollywood Flawless Filter, de Natasha, no, de Natasha no, de Charlotte Tilbury, en versión compacta, eso es lo que me está dando esto, porque no tiene la pinta de iluminador como el de Fenty, ni siquiera como los de Becca, esto tiene por la aplicación que veo, y por el hecho de que es un híbrido entre skin care y maquillaje, es que esto es para aplicarlo en toda la cara, como si fuera un Hollywood Flawless Filter, es un iluminador, ven que en este caso, en vez de líquido, es como una mezcla de polvo gel, que puede estar muy interesante para las que quieren brillo en toda la piel, porque necesitan el glow, porque no lo tienen, en mi caso, yo vine con glow extra de fábrica, yo vivo en un país ultra húmedo, donde hace calor todo el año, y esto ustedes saben lo que se puede volver en mi cara, tengo la piel mixta, entonces no eres tú, soy yo, se ven muy bonitos, se ven muy luminosos, no, no es para mí, no es un producto para mí, esto yo lo veo más, un producto para personas que, tienen la piel apagada, y necesitan dar un poco de glow a la piel, se pueden dar una capita de esto, antes incluso de poner la base, o el corrector, y esto les va a dar un, les va digamos a devolver, el glow este saludable a la piel, no se puede uno pasar, hay que usarlo con moderación, pero creo que tiene su público, esto, tiene su público, y vamos a seguir con un nuevo producto de Supergoop, últimamente hemos hablado de esta marca, con su nuevo protector solar con color, que si no han visto ese video, vayan a verlo, porque vale muchísimo la pena, el protector solar con color, y las que son fans de este tipo de protectores solares, si no han encontrado uno en un tono favorecedor, este de Supergoop, seguro que tiene tu tono, y este es una versión mineral, del Unseen Sunscreen, este protector solar, a mí me llamó la atención, y también lo encargué para probarlo, porque, no para mí, porque este es otro de esos productos, que no eres tú, soy yo, pero yo definitivamente no prefiero, los protectores solares minerales, pero yo sé que a muchas de ustedes, este es la opción, porque son, digamos, tienen sensibilidad, a otros protectores solares químicos, o porque simplemente prefieren, el protector solar mineral, y por eso les voy a hacer el review de esto, porque se supone que es un protector solar, mineral, que no deja rastro blanco, y ese es el gran problema, que tenemos con los protectores solares minerales, que dejan rastro blanco, y también que suelen ser, un poco pesados, este promete, que no es ninguna de esas dos cosas, y yo eso tengo que ponerlo a prueba, porque ya he caído, en muchas trampas, con esto, y no, no pongo la mano en el fuego, por ningún protector solar mineral, que yo no haya probado, en mi cara, entonces, este lo vamos a probar, se llama Mineral Unseen Sunscreen, este es un SPF 40, y este SPF de 40, digamos, que es más difícil, formular, con un, ingredientes minerales, un producto, que no, de rastro blanco, y que no se sienta pesado, en un SPF alto, entonces, yo creo que por eso, es el SPF 40, hasta ahí, ellos pudieron llegar, para que este producto, sea ligero, sea invisible, y todo eso, entonces, por eso, hay, hay una limitación, digamos, por el ingrediente, de protección solar, que en este caso, supongo que será, zinc oxide, y, nada, esto, lo vamos a probar, lo vamos a poner a prueba, y, lo vamos a ver, luego, una base, que, ha, sido lanzada, digamos, sin mucha, sin pena ni gloria, vamos a decirlo, como es, es una base, por lo menos, para mí, para mí, porque, obviamente, igual a ustedes, le llamó muchísimo la atención, esta nueva base, de Urban Decay, que es la Face Bond, Waterproof Liquid Foundation, con niacinamida, esta es una base, a prueba de agua, es una base, que aguanta, huracanes, es una base, de larguísima duración, que es, tiene un público específico, no todas buscamos una base, de estas, que son, se pegan a la piel, se aferran, de una forma, feroz, no todas buscamos eso, entonces, esto es para las personas, específicamente, que buscan algo, que les aguante, todo el día, que tienen problemas, porque quizá producen, un exceso, de grasa, y la base, se les desvanece, porque quieren cubrir, muchas imperfecciones, manchas, o lo que sea, y necesitan, algo, que les blinde, que les dure, que no les falle, para ese tipo, de personas, esta base, es ideal, y he visto, muy buenos reviews, de personas, que dicen, que esto dura mate, en la cara, horas, horas, y horas, y esto, pues, si viven en un clima, como el mío, caluroso, o ahora, de cara al verano, pues, si necesitan, una base, que, no les abandone, pues, yo consideraría, esta base, la gama de tonos, se ve medianamente interesante, aunque, el envase, no deja, como ver muy bien, los tonos, pero, Urban Decay, es un poco complicado, para elegir los tonos, porque tiene varios subtonos, entonces, es una de esas bases, que hay que ir a la tienda, y probársela, antes de comprar, porque, hay muchos subtonos, y eso está bien, pero, eso hace que sea difícil, elegir, tu tono, pero seguro, que pueden elegir, su tono ideal, en esta base, que viene, en muchísimos tonos, me parece, que son 40, entonces, esta base, es interesante, para un público, en concreto, no eres tú, soy yo, voy a decir otra vez, pero, tiene su público, dos cositas, para terminar, este polvo, de Pat McGrath, nuevo, que es el, Pink Skin Fetish, Blind Perfection, Blurring, Under Eye Powder, esto es, exclusivamente, para las personas, que tienen un tono frío, que tienen la piel clara, esto les irá, muy bien, y estos polvos, para fijar, el concealer, de Pat McGrath, son, fantásticos, a mí, me queda, perfecto, el tono banana, es un polvo, que yo disfruté, muchísimo, y que no descarto, volver a comprar, para fijar, el contorno, los ojos, y el banana, a mí, para fijar, la base completa, me va muy bien, es, difumina, yo no diría, que es el que difumina, más, de todos los polvos, yo hablé, de, en un video reciente, de esos polvos, que difuminan mucho, el de Charlotte Tilbury, el polvo, para fijar, para mí, difumina, quizá, un poquito más, pero, el de Pat McGrath, es, buenísimo, es, excelente, el tono banana, para las que tienen, mi tono de piel, es fantástico, y este rosadito, está muy bonito, pero ojo, esto no es para todos los tonos de piel, esto es para pieles claras, que tienen un subtono frío, les quedará muy, muy bien, así que, ahí tienen ese dato, y por último, esto de, road, que es algo que lleva corriendo ya meses, pero, es algo que, yo, digo, tengo que hablar de esto, yo creo que ya a este punto, Hailey Bieber puede lanzar, una piedra, y nosotros vamos a ir corriendo, a volverla viral, nosotros, no, porque yo, no he caído, en el culto a Hailey Bieber, pero, es impresionante, como ella, puede lanzar, cualquier cosa, y todo el mundo está mirando, esta chica, tiene un poder de arrastre, impresionante, y esto, de el, case, para el iPhone, con el, espacio este, para poner el lip balm, me parece, una ridícula, y lo tengo que decir así, si lo tienen, no, les estoy criticando, no me lo tomen a mal, pero, esto es algo, totalmente innecesario, o sea, yo, no sé quién pensó, siempre hay alguien para todo, pero, no sé quién pensó, en un salón de reuniones, de, me gustaría tener, un lip balm, pegado, al case de mi iPhone, porque sería muy práctico, y tal y cual, o sea, quién, 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 si a ustedes, encuentran esto práctico, déjenme saber, porque quizá, la rara de este mundo, soy yo, y todos los demás, piensan que esto, es una genialidad, pero, no tenemos que tenerlo todo, pegado una cosa a la otra, un lip balm, lo puedes tener en el bolsillo, más pequeño, porque cabe en cualquier bolsillo, esto hace que el case del teléfono, sea más bulky, sea más, abulte más, se ve un poco de, soy víctima, de, las redes, y caí en la trampa, se ve un poco, sin clase, perdónenme, perdónenme de verdad, si esto es algo, que ustedes lo vieron, y dijeron, qué genial es esto, esto, no eres tú, soy yo, no sé, díganme si soy yo la rara, o esto les parece un invento, que no tiene sentido, es una de estas cosas, que, Hayley Bieber dijo, a que yo puedo sacar esto, y me lo van a agotar, me lo van a comprar, me lo van a quitar de las manos, simplemente porque yo soy Hayley Bieber, porque yo creo que, nos están testando, están probando con nosotros, a ver hasta dónde vamos a llegar, y Hayley Bieber, desde luego, con esto, ella dijo, vamos a ver si esto me lo compran, y obviamente, esto se ha agotado, varias veces, así que, nada, yo lo voy a dejar por aquí, porque yo podría seguir, y seguir, y seguir, pero este video, la verdad es que me ha sentado, bastante bien, para volver a reconectarme, y nada, tómenselo como ha sido, un buen rato, que hemos pasado aquí, chismeando sobre, los nuevos lanzamientos, espero leer sus comentarios, aquí debajo, gracias por todos, los mensajes de cariño, que recibí, en las últimas semanas, les quiero un montón, un super beso, chao.